Piensen en esto, como ustedes saben, el nuevo paradigma del que hemos estado hablando aquí en la conspiración de la verdad y del que obviamente todos los demás también lo han estado haciendo, no me voy a adjudicar la exclusiva porque no es cierto, obvio, esto es tan importante que está en la boca de todos en el planeta entero. El nuevo paradigma de la era Trump o como dijeron por ahí, el final absoluto de la era de la posguerra desde 1945 ha llegado. Y hay algo muy curioso que yo voy a comentar después en un video independiente a este, pero lo quiero recordar aquí porque nos acompaña nuestro querido amigo Carlos Flores, ustedes ya lo vieron con el título del video, este es un adendum al corto temático número 32 o 31, ya son tantos. 32 creo. 32, ¿verdad Carlitos? ¿Cómo estás Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien mi querido Juan, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Entonces estaba diciendo porque obviamente lo quiero comentar y darte pauta ya con respecto a ello. La gente está sorprendida, el mundo entero está en shock porque es la primera vez, la primera vez en esta era de la posguerra que ya terminó con Trump, en la que un presidente, un primer ministro o un gobernante de cualquier nación del mundo, cumple sus promesas. Sí, es el primero. Y además, mira, hace rato estaba viendo yo un video en donde hay una lista de las promesas de campaña que él, valga la redundancia, prometió hacer en los primeros 100 días. Es una lista de cuatro cosas y las cuatro ya las cumplió con la firma de las órdenes ejecutivas en los, en estos últimos ya cuatro días. Cuatro días, querido Carlos. Y yo quiero ser claro contigo y con la audiencia en general porque se han estado empezando a gestar muchas confusiones con respecto a mi posición, al grado de que he sido insultado y humillado gravemente. Se me ha difamado en mi honor, como se dice en términos legales en México, ¿no? Difamación de honor. La gente cree que yo soy trumpista. La gente cree que yo estoy apoyando a Donald Trump y sus políticas, simplemente porque he aplaudido algunas de ellas, porque, pues aquí se trata de eso, ¿no? Por eso se llama la conspiración de la verdad. Y no, no lo soy, lo aclaro firmemente, no soy trumpista. Yo desprecio a Donald Trump, sé y afirmo una vez más y una y otra vez en mis videos que es un demagogo, un déspota, un egocentrista, un rey con un traje de tela invisible en donde va caminando desnudo por la calle. En fin, sabemos quién es, pero hay que discutirlo. Y las cosas que está haciendo para acabar con ciertos dogmas, se tienen que aplaudir. O por lo menos se tienen que analizar desde un punto de vista propositivo. Entonces, este adendum, señoras y señores y Carlitos, quiero que lo dediquemos, antes de que empiece a pasarse, como ya nos ha pasado antes, antes de que deje de ser trending topic, quiero que discutamos la marcha de las mujeres. La que, que bueno, en un inicio fue una marcha anti-Trump, pero se convirtió en cuestión de horas en una marcha de las mujeres. Y de hecho así la etiquetaron cuando empezaron a sacar sus banners, sus posters, sus megamantas, sus millones de gorritos rosas, ridículos por cierto. Y todos esos, tanto los gorritos como las mantas, como los banners, los posters, los letreros con palito y toda la cosa, no solamente fue en Washington y en ciudades de Estados Unidos, sino que también fue en muchas ciudades de Canadá, de América Latina, de Europa e incluso de Oceanía, como la ciudad de Sydney en Australia. Y todos con los mismos gorritos, los mismos banners y todo. Entonces es obvio que eso estaba organizado posiblemente con meses de anticipación, sabiendo que iba a ganar Trump. Y entonces, sin más prejuicio, yo te quiero dar entrada a ti, Carlos, para no influenciarte con más ideas mías más allá de esta introducción. Dinos tú, con toda apertura, con el micrófono totalmente abierto y lo que tú desees, ¿qué piensas tú de esa marcha? Que además fue inédita, histórica, sin precedentes, global. Es la primera vez en la historia que se hace realmente una marcha global en contra de un presidente o a favor de un movimiento, como sea. Entonces, adelante, Carlitos, los micrófonos son tuyos. Bien, pues es una cosa que desde luego sorprendió a todos. A mí me sorprendió. A mí me sorprendió que de repente hubiera una marcha a nivel global, porque es una marcha a nivel global. Es más, no solo es de mujeres, sino que es la primera marcha a nivel global con la cantidad de personas, bueno, en este caso a mujeres, aunque había hombres también, que asisten a la marcha. Yo creo que, este, para empezar, las marchas son un muy buen negocio de alguien, sí. O sea, alguien promueve una marcha y, por una parte, vamos a hablar desde el mercantilismo, o sea, las gorritas rosas, los letreritos con palito y todas esas cosas, pues no las regalan, ¿no? Las venden. Pero además, el negocio es político. El negocio es político porque se concerta una acción, como tú dijiste, sin precedentes. O sea, fue más sorpresiva que la nominación de Trump a la presidencia en su momento. Sí. Pero que yo creo que tiene jiribilla, ¿no? En primer lugar, voy a hacer un poquito de historia, voy a tratar de ser breve, ¿no? Este, el movimiento de la mujer o el feminismo, la cuestión feminista, nace en los sesenta, ¿no? Con un, este, con una acción muy curiosa, que es, vamos a dejar de usar sostenes, ¿no? O sea, es como un símbolo de que te aprietan, de que te tienen apresada, ¿no? Y dejan de usar sostenes, y entonces, este, además curiosísimo porque el sistema contraataca diciendo que las mujeres que no usan, que a las mujeres que no usan sostenes les da cáncer, ¿no? Este, y entonces, en ese sentido empieza una guerra muy curiosa. Pero, lo principal, o sea, las mujeres empiezan a nombrarse desde mucho antes, en 1900 y tantos, cuando los sufragios, para, para votar, ¿no? En Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo. Es lo que te iba a decir, Carlitos, déjame darte una palanca ahí para, para evitar los, los, los troleos, que ya sé que van a venir en defensa del movimiento. Mucha gente va a decir que no es cierto, que el movimiento feminista se inició, inclusive en el siglo XIX. Entonces, qué bueno que lo aclaras. Sí, 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 sí. Sí, 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 digo, hay algunas manifestaciones en mujeres, les ha habido en toda la historia, ¿no? De alguna manera. Pero, de una forma organizada, ha habido personas, no mujeres, que se han, eh, que han querido arrogarse el poder que les han quitado los hombres, etcétera, sin, sin mucho éxito. Pero eso empieza con los sufragistas. Y, como dije, en los sesenta es cuando tiene su punto de, de expansión. Los sesenta son claves en la historia de la humanidad porque hay muchos movimientos, como este que estamos diciendo, que empiezan a correr a partir de ahí. Ahora. Nada más una cosa que ya he escrito varias veces en mis cortos temáticos, pero que la repito, ¿no? O sea, el movimiento hippie y el rock de protesta de los sesenta se ve desvirtuado por la ultraderecha con la música disco. Y se pasa, primero, de, 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 de la vestimenta hippie, los guaraches, las greñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el consumo de marihuana como, como protesta. A los setentas en los que se pasa otra vez al trajecito, a las discoteques, ¿sí? A bailar todos como en el, la película de hormigas, todos para un ladito, todos para otro ladito. Y a consumir. Al glamour, al glamour sintético y artificial, incluyendo las drogas. Exactamente. Y además, pasan de la mota, que es una droga pacífica, digamos. Sí. A una droga dura, que es la cocaína. Sí, sí, totalmente. Y de ahí en los ochentas el consumo de coca se va, pero, fortísimo, ¿no? Este, bueno, lo que quiero decir es esto, o sea, el ejemplo que puse es para decir. Todos los movimientos libertarios que se han hecho en la posguerra, precisamente, ¿sí? Después de 1945, han sido cooptados por el sistema y manipulados. Es muy difícil tener, o sea, realmente el único contrapeso que ha habido contra el sistema de Estados Unidos fue la Unión Soviética, que también era otro sistema, pues igual de mugroso, ¿no? Sí. Pero cuando se acabó la URSS, el capitalismo salvaje y todo se fue. Sí. Entonces, ¿qué ha sucedido con el feminismo? El feminismo se ha manipulado. También, antes de que se terminara la guerra, hay que recordar también, desde la Primera Guerra Mundial, pero mucho más en la Segunda, que como los hombres se van al frente, a las mujeres se les dan los puestos de trabajo que debían ser cosontes. Y sucede un fenómeno muy curioso y muy grave. A la hora que regresan los hombres del frente de batalla, los que regresan, se encuentran o sin trabajo o con una competencia que no conocían. El capitalismo, desde luego, considera, no, no es una situación machista, es capitalista. El capitalismo considera a la mujer como un ente que debe ganar menos dinero porque no está preparada y es un ser inferior, de alguna manera. Esto se considera machismo, se hace en una bola de rollos, como si tú o yo o cualquier gente común pudiera decir que a las mujeres se les pagara menos que a los hombres. Esa es una cosa pensada, vista, y además está hecha para dividir. O sea, ¿cómo ganan las corporaciones, cómo gana el sistema, cómo han ganado todos los gobernantes de todas las épocas? Dividiendo. Dividiendo pueblos, dividiendo gobiernos, dividiendo naciones, y ahora viene la división más grande de todas. La mujer contra el hombre, el hombre contra la mujer. Exacto. Y entonces, pues, otra de las cosas que escribí en los últimos cuatro, en la serie de cuatro que tuve, el poder está cambiando. O sea, el poder ahora, desde luego, aparentemente se le está dando a la mujer sobre el hombre. Pero la mujer está manipulada, como hemos sido manipulados todos, durante el siglo, pero toda la vida, pero ya más técnicamente, digamos, con más tecnología, a partir del siglo pasado y ahora. Entonces, de repente se hace una marcha gigantesca, no sé cuántos millones, dos millones, o no sé cuántos, cuál es la cantidad. Pero, de repente se encuentra un montón de gente, mujeres, que van primero contra un presidente porque es misógino. Lo cual, pues, se me hace estúpido porque ha habido presidentes misóginos toda la vida y gobernantes misóginos toda la vida. Esto no es nuevo. No, no, no. O sea, este no es el primero. Este es uno de tantos. Y, de repente, lo que tú dices, en lugar de considerarse una marcha antitrump, se considera una marcha de la mujer. Y dices, ay, güey, pero cómo, cómo, cómo sucedió eso tan rápido. O sea, los fenómenos mundiales son este, como relámpagos, ¿no? Pues no, señores, las cosas no son casuales. Las cosas están planeadas. ¿Sí? A mí, igual que a mí, o sea, Trump, por mí se puede ir por el excusado. Pero los contrapoderes que se están oponiendo a eso, también se pueden ir por el excusado, ¿no? Y, de hecho, pueden ser hasta posiblemente más peligrosos. Mucho más peligrosos. O sea, lo que pasa con Trump es que detuvo y rompió una serie de normas, ¿sí? Que los ultraconservadores tenían, entonces, están como locos. Claro. Es más, es el hombre, no sé si leíste o oíste más bien el... Te mandé hace rato un post, un video de Slavo Zizek. Y dice que este señor nos ha hecho grandes favores. O sea, ha sido quien me ha dado más fuertemente en la torre al Partido Republicano. O sea, ¿cómo puede ser posible? Además, hay que entender una cosa, y la audiencia lo debe de reconocer. Siempre, siempre ha existido la colisión entre contrarios provocada de manera artificial, siempre. Y la última, la más reciente en la historia, es cuando los Rothschild, la familia Rothschild, decide financiar ambos lados de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es el estandarte de la democracia moderna. De ahí surgió la constitución de los Estados Unidos, la forma de gobierno de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos surgieron las formas de democracia moderna del resto del planeta. Y por ejemplo, la Unión Soviética, o sea, el comunismo del siglo XX, que es adoctrinado por Marx, Engels, Lenin, etc. Son sujetos, son títeres filosóficos también de los Rothschild. Y los Rothschild crean el comunismo, y por el otro lado, siguen enriqueciendo el capitalismo, como dos fuerzas a las que van a estar alimentando hasta que la liga se rompa. Y de hecho, Carlos, y te dejo continuar, se dice por ahí, yo no he logrado investigarlo profundamente por falta de tiempo desde hace años, pero lo he visto en muchos documentales en inglés y en español, y la gente lo afirma, que incluso el color rojo de las banderas comunistas alrededor del mundo, las estrellas rojas, etc., son el símbolo subliminal, por así decirlo, del escudo rojo de los Rothschild, que Rothschild significa eso, escudo rojo. Entonces, resulta muy interesante que la gente ni siquiera se entera que desde hace ya tres siglos hemos estado siendo manipulados por una familia que de hecho, yo creo, que ni siquiera es la verdadera familia en el poder, debe haber alguien todavía más arriba que ellos. Es muy posible, sí. Entonces, adelante, Carlitos, era un breviario cultural. No, perfecto, perfecto, esto es para redondear. Entonces, se sigue con la marcha de la mujer, ¿no? O sea, digo, no la marcha esta, sino del feminismo me refiero, ¿no? Entonces, la mujer empieza a decir que ha sido tratada como un ser humano de segunda, etc., 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 que el sexismo es tan malo como el racismo, y una serie de cosas, ¿no? Lo cual, en parte, es cierto, y ahí, digo, no podemos negar que así ha sido en muchas partes, en México, que es muy machista, este, en países del Islam, sí, que se le tiene relegada a la mujer. Pero, bajo todo esto, hay una situación, yo creo que sí es servil, o sea, yo no me voy a manifestar en cuanto a la mujer, pero sí del feminismo, porque el feminismo es el machismo visto del otro lado, ¿sí? Exacto. Ya me fregaste, pues ahora yo te voy a fregar, ¿no? ¿Y quién gana con eso, la mujer? No, la mujer no gana nada. No, gana, vuelve a ganar el hombre, de hecho. Además, además, no sé, o sea, de estudios que yo he hecho de lecturas y una bola de cosas, me he dado cuenta que la mujer, o sea, ha estado en un segundo plano, pero la mujer es la que está a favor del sistema, la que educa a los hijos, y la que empuja al marido a la competencia, ¿sí? La mujer ha sido, tradicionalmente, un, un, este, un instrumento del sistema. Y ahora lo va a hacer otra vez. Tú mencionas, perdón, dime. No, no, adelante. De hecho, tú mencionabas a, a, a Soros y a la Clinton, que están detrás de todo esto, porque efectivamente, o sea, Trump tiene una, eh, Trump tiene una, un grupo que lo está apoyando, hay una facción también de ricos, o sea, no es él nada más, ni sus cuates, desde luego, que no llega ni a juntar la décima parte de lo que tiene la gente realmente fuerte. Pero el otro lado es, es, está más interesado en que el sistema se mantenga, y Trump lo que está haciendo es que está como un, un, un niño caprichoso al que le dieron un juguete que se llama democracia, y lo está haciendo pedazos. Sí. Y el sistema también, entonces, esto no les conviene. Entonces, hay que hacer un contrapeso. Yo veo a la marcha de la mujer, en ese sentido, sí. Yo sería un ejemplo para tomar, pero esto me recuerda mucho a la primavera árabe, ¿no? Eso es, es que eso es, Carlos. Sí, o sea, vamos a derrocar a este condenado, porque no sé qué, pues está más manipulado. Lo, lo derrocan y ponen otro peor que él, ¿no? Tú acabas de decir algo, perdón que te interrumpa, Carlos, acabas de decir la palabra clave, porque está comprobado que las primaveras árabes y el derrocamiento del gobierno de Ucrania en 2014 fueron 100% patrocinados, porque bien lo acabas de decir, nada es gratis, por las organizaciones que están bajo la umbrella de Your Sorrows, que es Open Society. Y miren, y miren que terminaron. Sí, 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 claro. O sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Este, entonces, yo lo que veo grave, o sea, qué bueno que la mujer se una para hacer cosas, pero, pero en conciencia, o sea, y la mujer está tan inconsciente o más que el hombre, ¿sí? Está tan manipulado, y más, desde luego, le dicen, es como dos niños, le dicen al hombre, a ver, dame tu pinche paleta, se la voy a dar a ella, y pues ella está con la paleta feliz, ¿no? Sí. Ahora sí nos vamos a empoderar, el famoso empoderamiento, ¿no? Aquí entre nos, a mí se disculpa, el bocado se me hace una jalada, ¿no? Porque aquí los únicos que se siguen empoderando son los demás, más, más arriba. En lugar del enaltecimiento de la feminidad sagrada, es como inyectarle testosterona a la mujer. Exactamente, o sea, el arquetipo de la mujer no es ese. Claro que no. El arquetipo de la mujer es otra cosa, el del hombre es salirse a partir la madre, hacer una serie de cosas, ¿sí? Y no por moda.